La organización Diaconía reconoció en Colombia a los defensores de derechos humanos que en varias comunidades del país luchan contra la violencia. También resaltaron su compromiso por la paz. Para Diaconía, este premio es un apoyo a la paz y resalta los hostigamientos a líderes sociales. En Colombia, se reconoce el premio como un escudo de la paz. Hoy más que nunca, cuando estamos ante asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, aumento de masacres en nuestro territorio, la posibilidad de que se cumpla el sentido de quienes en gran medida crearon este premio, que es poderle brindar a la sociedad a los defensores y defensoras de derechos humanos. Nos hemos podido dar cuenta de la importancia de quienes, como ustedes, trabajan por la vida, por la dignidad, por la justicia y por la paz. Los líderes sociales fueron evaluados con cinco criterios. El grado de vulnerabilidad, la contribución a la lucha contra la impunidad, el impacto en las comunidades, la difusión de los derechos humanos y la capacidad de innovación para difundir los derechos humanos. En Colombia no existe la pena de muerte por nuestra legislación, pero los defensores y defensoras de derechos humanos estamos calificados como en pena de muerte. Día a día salimos con el fin de seguir construyendo y defendiendo los derechos humanos y derechos de la vida y derechos del territorio. Y a todas las mujeres simplemente sería decirles adelante. Esta es la novena versión consecutiva y tuvo 12 finalistas.